En las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial se puede apreciar cuando el hombre ingresa al lugar. Luego de ser atendido, esta persona logra recibir un celular de alta gama a cambio de dejar unas joyas que supuestamente son de oro. Los encargados del establecimiento aseguran que comprobaron efectivamente las joyas eran de oro y al hacer el negocio con el señor, éste ágilmente logra hacer el cambiazo de estos elementos. Posterior a esto, el hombre manifiesta que en unas horas regresaría con el dinero en efectivo. Pasado el tiempo y al ver que ese sujeto no regresaba, vuelven a revisar nuevamente las joyas pero descubren que ninguno de los artículos eran de oro.